La familia de Tuchillo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gloria Martínez! ¡A su proporción! ¡Me damos su meta! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Después de muchísimo tiempo retornamos a esta tierra linda, de verdad. Quiero agradecer también, tengo una hija, mis ahijados, Kevin, Sherry. Me enteré que vine por una invitación y me enteré que están acá ellos. Y tenía que venir y encontrarme con ellos después de mucho tiempo. Para mí era, es una sorpresa, Felicidad, muchísimas gracias, quiero tenerte. La verdad, yo a Pesilazo le pedí. Este año cumplo 30 años de contrato. Sí, pues, muchísimas gracias. ¿Cuál será la sorpresa? Dios sabe, solo para pasar. Gracias, Tuquilla, con toda la familia. Así es, es bonito. Mientras en vida estamos, estamos para darnos la mano, estamos para acompañarnos, estamos para disfrutar de la vida, porque al final la vida es fugaz, la vida es pasajera. Muchas cosas. ¡Ay, mi bebé llegó! Mi amiga hermosa llegó. Gracias. Pero saludos, me siguen en cada, en cada presentación. ¿También quiere salir? ¿Qué bello, bello? No, no. No, 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 mami, sino que siempre el cariño que hemos nacido es de chavilla. No. Yo sí, yo soy, yo soy. El vecino de San Jerónimo, ¿te quiere? Sí, claro. No, mamá, mija, mija. Lo amo, gozado. Los quiero mucho, los respeto. Ella ya sabe de mí, la visita. Gracias a Usted. Estar sola. Y gracias a la familia. Contra mano, señor. Contra mano. Gracias, de repente, por el cariño. Lili, ven, hay que subir un pariño de tu hermano. Gracias a la amistad que me tiene y me ama. Tuve mis ahijados, papá, de repente, y yo estoy con mis ahijados. Vine con sus ahijados, de repente, de un momento a otro, sorprenderlos a ustedes. Los quiero, los quiero. No lo pensamos, es una sorpresa para nosotros. Por eso no son 30 años. No lo pensamos, es una sorpresa para nosotros. Mentira. Mentira, mentira, dice su amarme. No, Santiago. Ya llegó, Pucarino, para moverme sin duda. Ya llegó la Pucarina, para gozar de Santiago. Seré pobre, seré humilde, pero de un corazón bien. Pobre, seré humilde, pero de un corazón bien. 지�lo de un corazón bien. Solo yo lo llamo a mí, por eso de lo que�こ hay. Gracias, gracias,giving. Gracias, Norman. Gracias, mamá. Gracias. Gracias, Chalín. Gracias. Gracias. Aunque ese atajo me está cayendo el sol, pero siempre está. Gracias, Chalín. Gracias. Míndez, en el orquista. Míndez, te voy a chicotar, ¿eh? Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Vamos a buscar, vamos a buscar. Vamos a buscar. Vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a buscar. ¡Vamos a buscar, vamos a buscar! Gracias a la familia de Guardián... ...que presente con sus grandos, Buenas noches, Orién de Canchales, Salida Canchales, acá hay gorellana.